Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de, partirme bien la cara, para siempre atarme al pie de la perra de tu cama, estuve a punto de, romperme hueso a hueso. Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de, partirme bien la cara, para siempre atarme al pie de la perra de tu cama, estuve a punto de, romperme hueso a 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 h Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.